... ¿Dónde me encuentro? No hace falta que les diga nada, ya lo ven, tengo la iglesia de San Juan detrás, estoy en calle San Juan y me he venido pues porque hay unas ofertillas muy interesantes, hasta 31 comerciantes de esta calle se han asociado para hacerla más comercial, más atractiva todavía para el público, para los compradores. Es una forma con la que tienen pues para luchar contra ese gran comercio, esas grandes firmas que tienen más a su favor, al fin y al cabo de entrada son más grandes. Hemos querido conocer la iniciativa, a los comerciantes y saber con qué descuento nos vamos a poder encontrar y durante cuánto tiempo, ojo, que el Málaga de cerca de hoy les interesa. Bueno, Naranjo Moda se suma también, Mari Carmen Conde, aquí la encargada, la que vemos siempre detrás del mostrador, ¿verdad? Yo soy yo, yo soy la que mando, como yo hice. Bueno, y esta iniciativa, ¿qué le parece a usted? ¿Cómo se les ha ocurrido llevarla a cabo? Pues mira, porque la cosa está flojita, esto no tiene... Entonces dijimos, bueno, pues vamos a arreglar un poquito, vamos a poner la alfombra que se han puesto, que están muy bien y parece ser que, bueno, la gente, tú sabes, las novedades le gustan, se viene, pasea, pero vaya, yo porque tengo una clientela de muchísimos años y mi clientela viene, pero claro, la cosa está mal para todo el mundo, no es una cosa que sea que ya sabes tú. Entonces intentamos de arreglar lo más posible, que seas un descuento, pues sí, seas un descuentito, porque el público cuando venga sabemos cómo está la situación y si hay que hacerle una rebajita, porque vienen muchas señoras de fuera, es otra cosa que había que arreglar, porque vienen muchas señoras con los coches, aquí hay muchas personas que vienen, yo compro los tickets para poder darlos a los clientes, que yo tengo aquí unos tickets, mira. Para darlos para el parking se refiere usted, ¿no? Porque así le sale, porque es uno de los problemas, ¿no? La dificultad para parcar. Sí, mira, luego dicen que por qué la gente, vamos a ver, cuando tú vienes aquí a un parque de Calle Carme, me dice un cliente que ha venido y le cuesta 6 euros, entonces yo compro estos tickets, los cuales si viene mi cliente y trae un coche, yo le digo, mira, te sirve una hora, hora y media. Eso tiene que estar arregladito, de manera que al cliente se le dé facilidades para venir como están los centros. Ya estamos hartos de decir esas cosas, ya lo decimos y esto. Entonces ahora como están arreglando la plaza, el público, hombre, ahora viene que es verano también, que se puede decir que la gente viene a pasear, pero claro, ya ves tú que las puertas de la calle están arregladas con la alfombrita y estas cosas y bueno, y el cliente que viene, pues siempre, las tiendas chicas estas, hay muchísimos clientes que le gustan comprar aquí, no le gustan irse a los grandes, porque a mí la que viene, yo le digo, pues ponte esto que es muy mono, pues ponte lo otro que es muy mono. No, usted es una atención especializada que no la... Claro, una atención especial, porque tú vas a los centros y te encuentras todo en el suelo, es que una señora de estas, y yo pienso que lo que han hecho ahora mismo, lo que estamos haciendo, pues está bien, pues han hecho unas cositas que están bien, para que, bueno, que la gente venga y aquí estamos nosotros esperando. Las rachas estas que vienen, pues nada. Y en Aranjo Modas, ¿qué podemos encontrar de descuento? Bueno, pues yo, mira, yo es que es normal, yo tengo un 10%, pero yo tengo señoras que vienen, eso se hace una vez a lo mejor, porque eso se puso los martes, pero los primeros martes, pero yo tengo una clientela que es de muchísimos años, entonces viene y ¿qué me va a poner? Como ahora mismo acaba de llevarse una señora una farda, pues le he quitado 3 o 4 euros, porque es que son clientas mías, y yo sé que la cosa no está bien para nada, pero bueno, ellos tienen que ver a ver cómo arreglarlo de los parkings, a ver cómo promociona más el centro, que el centro tiene que estar más promocionado, que hay muchas tiendas y todo no es Calle Lario. Exactamente. Es que Calle Lario está ahí, pero ellos están las franquicias y no tienen nada que ver con nosotros, nosotros somos calles más estrechitas, pero son comerciales, porque Calle San Juan, toda la vida de Dios, se ha vendido muchísimo, toda la vida. ¿Y cuándo ha caído esa venta? Esa venta es que cae porque todo está mal, y entonces lo que te digo, ya viene la crisis y viene arrastrando, entonces ya lo va anotando tú, más impuestos, más esto, más lo otro, y entonces se nota. Pero la que viene a nosotros a comprarlo necesita una ayuda al centro, ya te digo, que el coche le cueste un poquito menos, que si lo pone en el parque y sea razonable que venga un padre con sus hijos y cuando se vaya, porque si aquí se va a gastar 6 euros, 7 euros por estar aparcado, se va a cualquier centro comercial y eso se lo dan hamburguesas a los niños. Es que así no hay otra cosa. Es clarísimo, ¿no? La competencia es muy dura y muy... Es que no, la competencia es esta que tú tienes que decir, bueno, ¿cómo va a pagar este señor? Porque, hombre, yo te lo digo, te lo digo porque lo sé, y te lo digo porque me lo comentan, aunque yo le dé mi ticket, pero la gente dice, es que no vea venir aquí. Y, pues claro, si vienen con sus niños, pues prefieren ese dinero, pues se van y lo gastan. ¿Y eso contra competir con eso, Maricarmen? ¿Y eso competir con eso? Yo sí, digo que eso el ayuntamiento puede hacer un esfuerzo y decir, pues no, se va a poner más barato el ticket, porque la cosa no está como para que tú tengas que pagar ese dinero, pero bueno, poquito a poco lo que se puede hacer. Y aquí estamos nosotros, pues, esperando que el cliente viene y, bueno, y se le atiende lo mejor posible, porque aquí no es cliente de la calle, aquí son familias, aquí viene la gente, aquí se trata como familia, pues, buscadme, pues, y casi todos somos iguales. Estamos intentando de que la calle evolucione un poquito y ya está. Bueno, pues, Azabache no es más ni menos que una tienda más que entra dentro de estas ofertas, descuentos, regalos, de esta promoción especial que nos ofrece Calle San Juan. Borja Fernández es el gerente de Azabache y, bueno, Borja, me encantaría saber cómo ha surgido esta iniciativa. Pues esto es que montamos una sociedad de comerciantes aquí en Calle San Juan, en la cual, pues, poniendo un poquito cada uno de los comercios, pues, hemos puesto unos maceteros, una alfombra en la puerta de cada comercio. Hemos hecho también la publicidad al trístico, que la estamos pagando por una cuota de 10 euros mensuales. Y ahí, pues, cada comercio, pues, la idea es que se publicite por cada uno que ponga una oferta, que si por la compra un regalo o bien oferta de descuento, bonos de 10% de descuento, 20, 30, cada uno lo que pueda. Me comentabas que son más de 30 comercios, ¿no? Los que hay ya... Sí, bueno, ahora estamos 31. 31 implicados en esta iniciativa. Es decir, que donde las personas, cualquier ciudadano, consumidor, puede encontrar ofertas, ¿no? Y las cuotas son de 10 euros. Es decir, que por poquito se puede hacer mucho. Bueno, empezamos con una cuota de 20 euros y a partir de ahí pagamos, digamos, los trísticos y después lo que ha ido sobrando es para pagar a la chica que se dedica al reparto. Bueno, ¿y cuánto tiempo lleváis con esta iniciativa en marcha? Empezamos el miércoles. Los trísticos los tenemos ya hechos de hace un mes. Pero, claro, ya hemos acordado eso, que ahora los que estamos vamos a ir pagando las cuotas de 10 euros mensuales y ahí lo vamos manteniendo. Vamos, que nos sobra y todo. ¿Vais a tener, supongo, que estas ofertas, promociones durante más tiempo? La idea que tenía yo, bueno, y que me he hablado un poco entre nosotros, es mantenerlo. Porque como una policía muy barata, se pueda mantener durante todo el año. Entonces ya a partir de este año ya vemos si podemos hacer algo más grande o podemos hacer alguna cosita más... No sé. Ya que a uno, si nos va bien, lo seguiremos manteniendo. También tenemos iniciativa de hacer cositas en la calle, aquí en la plaza de arriba, en frente del edificio Felizane. ¿Vais notando respuesta, Borja? Bueno, poco a poco. Mucha gente comenta ahora que la calle está, pues, un poquito más de auge, más bonita, más cuidada, en fin. Supongo que la idea nace también de la necesidad, ¿no? Quiero decir, se nota muchísimo que las ventas han bajado por la crisis. Yo, el propietario de la recoba fue un poquito el que dijo, venga, vamos a movernos un poco todos los comerciantes, vamos a hacer una reunión. Decimos allí la primera reunión y ahí hemos hecho ya varias. Y cada uno puede hablar de los pequeños problemas que tiene cada comercio para intentar atraer gente a la calle y que funcionen los comercios aquí. Pero vaya, que poquito a poquito. En vuestro caso, el sector de la alimentación, ¿está más fuerte quizá que el de los complementos y la moda o más o menos? No sé si lo habéis hablado en la asociación. No, vamos, cada uno... A cada comercio le va, digamos. Por lo menos para mantener gastos y da trabajo y eso da. O sea, tampoco para ganar tanto dinero como se ganaba antes, pero bueno, estamos en crisis y ya vendrán tiempos mejores. Eso es así. Supongo que animan, lógicamente, a que vengan, a que pasen por calle San Juan. Aparte, aquí tenemos de todo. Tenemos droguería, juguetería, zapatos, textil, alimentación, frutas, de todo. Tenemos de todo. Es cuestión de pasearse y pisar alguna de estas alfombrillas, ¿no? Sí, sí, aparte, un poquito... Digamos, son negocios más familiares y atendemos por lo que da la grande superficie, no nos lo va a dar... O sea, lo que tenemos nosotros, que un poquito más cercano al cliente. Tenéis, supongo, que clientes de toda la vida. Sí, claro, están los habituales, que no fallan y después están los que vienen de los barcos, del puerto, extranjeros, gente, porque vienen, lo miran. No son, digamos, los mejores clientes, pero siempre hay algunos que te pueden dar una sorpresa, ¿sabes? Eso es así. Antonio Puente es el propietario de la Recoba e impulsor, además, de esta iniciativa, por la que nos vamos a animar todos, seguro, a venir más a la calle San Juan y a hacer más y mejores compras. Antonio, ¿cómo se te ocurrió esto? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, la idea fue que en la calle, por desgracia, ha caído un poco en el olvido, siendo una de las calles principales de Málaga y de las más importantes hace unos años, pues ha caído un poco en el olvido, porque todo se ha centralizado en la calle principal, en la, digamos, en las más contiguas a la calle principal y ahí, bueno, pues hay franquicias, hay otra serie de comercios. Y la idea es impulsar un poco la calle San Juan, porque los comercios más especializados están en esta calle. Tenemos la iglesia de San Juan, que quieras que no, pues es un monumento que juega a nuestro favor y, bueno, ahí surge la idea de intentar unirnos a todos los comerciantes para darle un impulso y levantar un poco la calle. Y está teniendo éxito, porque aunque lleváis poquito tiempo, ¿se han animado los comerciantes? Sí, no, y la gente lo está notando, porque se han puesto alfombras, se han puesto unos maceteros y, bueno, todo el mundo está mirando más por la calle. Se están haciendo muchas iniciativas. Los martes primeros de cada mes se hacen descuentos en las tiendas. Estamos haciendo actividades que, bueno, la idea es que la calle vaya sonando y la gente no se olvide que la calle San Juan existe. Y además que hay que tener en cuenta eso, que los comercios, los comercios más antiguos, los más especializados, los familiares, se encuentran en la calle San Juan. En vuestro caso, vuestro comercio que dice que se necesitan clientes. Sí, bueno... Toda esta iniciativa nace de esa necesidad. Sí, la verdad es que hace falta clientes. La idea es que, bueno, nosotros tenemos una serie de clientes de siempre, pero queremos que la gente conozca la calle San Juan, que cuando lleguen a la plaza de Felic Saen o vayan para Calle Nueva o vayan para las calles más, digamos, tan comerciales o, digamos, más globalizadas. La idea es que tiren también por la calle San Juan, por lo menos que la vean. Yo no digo que compren. Si compran, mejor, pero por lo menos que nos conozcan, que sepan lo que hay, el producto que tenemos y que, bueno, que nos den una oportunidad, que la calle está cambiando a mejor, que además que hay de todo, hay joyería, hay zapatería, todo lo que se pueda encontrar en la calle se encuentra en la zapatería más antigua, se encuentra aquí, la farmacia, una de las más antiguas de Málaga, sin restaurar, se encuentra aquí, que tenemos la iglesia, que tenemos dos cofradías, que tanto cultural como comercialmente damos muchas opciones. Que vengan y que nos conozcan. ¿El principal problema quizás es el aparcamiento? Bueno, pero es que el aparcamiento tiene, todo el centro histórico tiene el mismo problema. Así que si hay gente para unas calles, hay para otras y nosotros el aparcamiento de camas lo tenemos muy cerquita, así que no es precisamente el aparcamiento el problema, creo yo. ¿Qué es lo que reivindicáis a la administración pública para fomentar esta actividad que estáis vosotros por vuestra cuenta y a través de...? La administración pública, hombre, poco puede hacer. ¿Puede hacer algo? No lo sé, nosotros vamos a intentar que haga algo, pero si ponen Navidades, ponen unas calles muy iluminadas, muy bonitas, muy llamativas, la gente va a tender a tirar por esas calles, las que están menos iluminadas y menos atractivas pues van a tirar menos, en el caso de Navidades. Y si todo se fomenta, esas calles principales, que yo creo que no le hacen falta tantos trasiegos de personas, pues bueno, yo creo que la administración puede poner su granito de arena, pero no todo depende de ello. ¿Cuánto tiempo vamos a poder encontrar los consumidores estas ofertas para acercarnos a Calle San Juan? Eso de momento va a ser siempre, todos los martes hay descuentos, los primeros martes de mes hay descuentos y se hacen ofertas constantemente. Ahora para la noche, vamos, no la noche de San Juan, no, para el día de San Juan se harán también descuentos y habrá algún tipo de iniciativa. Estamos rodando, la idea es que seguimos para adelante, hemos empezado, por lo menos nos conocemos los comerciantes, que es lo importante, que sabemos quiénes somos y dónde estamos y bueno, la idea es que la gente nos conozca y que se animen a pasar por Calle San Juan, que es una calle preciosa y que merece la pena. Y que la unión hace la fuerza. Eso también. Independientemente, no hacemos nada, pero juntos sí podemos llegar lejos. ¿Quién no ha pasado por Calle San Juan y se ha llevado alguna vez un pollo asado? Siempre lo ha hecho aquí en Pollo San Juan, es un comercio tradicional que seguramente conocen y también está implicado en esta iniciativa que le estamos contando hoy. Rosa Espada, la propietaria, ¿qué tal? Pues nada, muy bien, aquí a contaros lo que queráis. ¿Muchas expectativas en esta iniciativa? Pues sí, la verdad es que sí. Tenemos muchos productos ecológicos, que es lo que intento introducir, aparte del convencional y bueno, lo que intento es que la gente venga, que nos compre, que conozca la tienda. Aparte, también tengo un montón de plantas, con plantones, para poder hacer tu huerto ecológico o no ecológico, vamos, lo que se quiera. Se ha transformado mucho la tienda, pero es un negocio con muchísimos años de tradición. 50 años, Pollo San Juan, 50 años, lo fundó mi padre en el 63 y nada, pues tiene más edad que yo. ¿Le ha dado un giro a usted? Sí, bueno, porque este local era un buen local y teníamos que aprovecharlo y hemos montado lo que montó mi abuela en su momento, que fue una frutería. Ah, se han vuelto a los orígenes. Exactamente, exactamente. ¿Y qué tal? ¿Están notando entre esta ampliación que está haciendo usted también de mercado y esta iniciativa? ¿Están notando respuesta? Bueno, esta calle es una calle muy comercial. De hecho, todos los negocios hemos intentado asociarnos para promover que la gente venga como antiguamente, porque esta calle siempre había sido una calle de productos frescos, de pescadería, había, bueno, carnicería también, frutería. Aparte de todo, es un comercio de gente de aquí, de Málaga, que se queda el dinero aquí, es decir, que nos beneficia a todos y tenemos que movernos, tenemos que movernos para que la gente venga. ¿Es consciente el comprador de eso, cree usted? Pues, si no lo es, debería de serlo, porque es muy importante, la verdad, es muy importante. Apoyar al pequeño, ¿verdad? Claro, claro, están todas las grandes firmas que estupendo, todos compramos y somos clientes, pero tenemos que también apoyar al pequeño comercio que somos los que sacamos adelante la provincia. ¿Y lo que más trabajo mantienen? Por supuesto, y los que más trabajo dan y a todos los empleados. Bueno, ahora mismo yo he empezado con mis hijas y poco a poco, pero vamos, pues San Juan llevamos 50 años y hemos tenido mucha trayectoria, vamos, de mucho trabajo. ¿Se ha notado la crisis supongo como en todos los pequeños? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Nosotros hemos abierto hace cuatro meses, yo no me puedo quejar, pero la crisis nos ha afectado. La alimentación es una primera necesidad y creas que no, no es lo mismo, pero sí que afecta, afecta muchísimo. El poder adquisitivo de la gente se nota, no sé, es difícil. ¿Va notando usted esa recuperación de la que hablan algunos políticos? no la terminamos de... Yo no puedo valorar con respecto a hace un par de años, pero yo estoy contenta. Llevo aquí, ya te digo, cuatro meses y la gente, se ve gente por la calle. Con intenciones de comprar, pues una sí y otra no, tampoco... Pero que haya movimiento es bueno, eso sí, es bueno. Y con esta iniciativa está asegurado casi. Bueno, yo lo intento, lo intento. Porque aquí hacen ofertas también. Sí, pues tenemos una, ya te digo, la especie de asociación que hemos hecho, que ofertamos todas las... Vamos, cada negocio pone su granito de arena y pone... a ver qué pueden ofrecer cada uno y aquí tenemos intenciones de ayudar al cliente. Bueno, pues yo me voy con las manos vacías porque es lo que tiene llevar una alcachofa, que no se puede tampoco manejar mucho, no estoy libre para seguir comprando, pero en un minutito lo hago. Ya han visto, va a haber ofertas, va a haber descuentos ilimitados. Es la intención de estos comerciantes que ya saben, se quejan de ser una calle muy céntrica, pero muy olvidada. Nosotros en este Málaga de cerca la hemos recordado, se la hemos recordado, no será la única que le recordemos y yo como siempre les espero en un próximo programa. chau. 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 Gracias por ver el video.